A gozar señores, para ayer El tiempo va borrando tantas cosas Pero hay cosas tan brillosas Que no se dejan borrar Fuigo amigo, fuigo amante Y no lo puedo olvidar Y así, mirando penas al viento Espero solo el momento De volvernos a encontrar Como amigos, como amante Como lo que el tiempo no pudo borrar Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Y es que solo me interesa ser tu amigo y ser tu amante Llenarme de tu sonrisa, aunque sea una vez más Que ablacar las sensaciones que al pensar en ti me da Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Y así, mirando penas al viento Espero solo el momento de volvernos a encontrar Como amigos, como amigos, como antes Y es que solo me interesa Y es que solo me interesa ser tu amigo y ser tu amante Llenarme de llenarme de llenarme de llenarme de llenarme de llenarme de sonrisa Aunque sea una vez más Y ablacar las sensaciones que al pensar en ti me da Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes Como amigo, como amante Como amigo, como amante Como amante Como siempre, como antes Como amigo, como amante Pero hay cosas caprichosas que no se pueden borrar Fui tu amigo, fui tu amante Y eso no lo puedo olvidar Como siempre, como antes Como amigo, como amante Llenarme de tu sonrisa Ese es mi único anhelo Para de una vez demostrarte cariño Lo mucho que yo me quiero Como siempre, como amante Como amigo, como amante Como amigo, como amante Como amante Ganas Ganas Yo tengo ganas de ti De esa sierta, de ese ardiente que me quema Deseo que me haces existir Como siempre Como siempre Como siempre Oye mi amor Como amigo, como amante Como siempre Uy Uy Yo, 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 yo quiero tenerte Yo quiero adorarte Estar contigo Para besarte Porque aún recuerdo Aquellos momentos Que compartimos En nuestro indio Se me corta la pasión Pasión que no pese Y cano dos en tres veces Y no pate Como amarte te quiero, te quiero yo Tú y yo, bandita Tú y yo, tú lloras Como amarte te quiero yo Simplemente yo quisiera yo tenerte como antes Como amarte, adorarte y quererte Como amarte te quiero yo Regalándote cariño, mucha ternura en mi pasión Tú y yo, bandita Y brindarte completamente todo mi calor Como amarte te quiero yo Como amigo, como amarte Tú y yo, bandita Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, nada más Tú y yo, bandita Ahora solamente yo quisiera quedarme a tu lado Oye, nena Yo, bandita Jimmy, Jimmy, repíteme ese banco otra vez Como amarte te quiero yo Como amigo, como amarte Tú y yo, bandita Vaya, banda ¡Dale! 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 ¡Junior! Regresa con vos ¡Agua! ¡Junior! ¡El Guaranino! ¡Junior! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!